¿Qué tal charritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa aquí en su canal Charro Político. Yo soy Sabara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. Y es que justamente el día de hoy les traigo una noticia que no se van a creer porque se acuerdan ustedes que ya les había yo platicado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues no estaban nada contentos con este proceso pues hoy hacen unas declaraciones que van en contra de nuestro derecho a votar, en contra de nuestra democracia y todo pues por un berrinche. ¿Por qué? ¿Qué creen que nos dice Lorenzo Córdoba el día de hoy? Que se pueden anular las elecciones de 2021. ¿Todo esto en base? ¿Cómo por qué? Aquí les voy a platicar un poquito más y es que vean, Lorenzo Córdoba dice que pues estas críticas surgidas a la democracia están llegando hasta lo más profundo del INE. Lorenzo Córdoba no acepta críticas y eso lo sabemos desde el principio. Córdoba aseveró que nunca se había visto una descalificación tan estridente, tan directa y tan delicada como la que hoy se está haciendo desde la máxima tribuna del país. Y si esto pues claramente porque nunca se había visto un personaje como Lorenzo Córdoba que se metiera de esta manera en las elecciones y que utilizara a un instituto como el Instituto Nacional Electoral pues para fines propios, para fines que atienden a estos intereses que van para los particulares, que van para quienes les están pagando la nómina a Ciro y a Lorenzo y que hoy pues pretenden utilizarlo una vez más para atacar. Sabemos que esta resolución no es dependiente del INE, no es facultad del INE, sino que le compete al Tribunal Electoral. Entonces pues sabemos que todavía estamos a tiempo para recurrir esta decisión, pero pues que esto de todas maneras es un gran peso para el proceso que estamos viviendo en estos momentos, en estos días y que históricamente sería algo que marcaría porque no hemos vivido algo así jamás, jamás se había propuesto, jamás se ha puesto sobre la mesa esta decisión de anular las elecciones, de dejar a los mexicanos y a las mexicanas sin salir a ejercer su derecho. ¿Qué más dice Lorenzo Córdoba? Pues que esto ha envalentonado a algunos actores afines a la actual postura en el gobierno para que hagan afirmaciones que son absolutamente impensables en un contexto democrático como que el INE no debe existir o debe ser exterminado. Y es que a ver, no sé quién le dijo a Lorenzo Córdoba que esto fue una afirmación, sino que se dijo tal cual, no es como que yo esté tratando de decir ah no, es que yo le entendí que trataban de decir esto, no, tal cual se dijo las malas prácticas en el INE deben desaparecer, el INE que hoy conocemos debe desaparecer. Esto se logra a través de cambiar a las personas que están haciéndole mal a esta institución y traer a nuevos personajes que sí entiendan que su papel es el de defender la democracia y no es de andarle cuidando los intereses a quien te está pagando el cheque, ¿no? Porque no se supone que debas hacer eso. Tú eres un organismo que vela por los derechos político-electorales de los ciudadanos y que no tienes por qué andar ahí haciendo camaradería con otras personas. No tienes que andar pronunciándote que yo estoy en contra del presidente, que estoy en contra de Pulanita, que estoy en contra de Juanito, porque ese no es tu trabajo. Tu trabajo es el de cuidar los comicios y que hasta ahora hemos visto que Lorenzo Córdoba pues no ha hecho. ¿Cómo por qué dice que se pueden anular estas elecciones? Bueno, pues dice que debido a las diversas, pues de no acatar las leyes de la Constitución, de no acatar estas cláusulas contenidas en esta legislación, no te gracias. ¿Por qué nos dice que podemos anular estas elecciones? Bueno, dice que debido a estas diversas desobediencias a la Constitución registradas en torno al actual proceso electoral, existe el claro riesgo de que los próximos comicios del 6 de junio sean anulados, sobre todo por no acatar los principios de imparcialidad de los funcionarios públicos. Porque esto, pues, ¿a qué se refiere, no? Al que hemos visto que anda repartiendo tinacos, que anda hablando de programas sociales, que anda hablando de la obra pública, que anda tratando de levantarse el cuello, es de Enrique Alfaro. Entonces, ¿por qué mejor no le ponemos un estat en paz a Enrique Alfaro y nos quitamos de andar queriendo cancelar las elecciones, no? Nos dice, hay un largo conjunto de jurisprudencias y de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular esta elección por no acatar los principios constitucionales y, evidentemente, uno de los principios que se pretende preservar es la imparcialidad de los funcionarios públicos. Y quien no esté de acuerdo con nuestras decisiones puede recurrirlas. Esa es la gran ventaja. No hay una sola decisión del INE que no pueda recurrirse ante los tribunales. Y es que, justamente, Lorenzo, no te vamos a permitir que vayas en contra de los derechos político-electorales de los mexicanos y las mexicanas. Y menos, cuando unos días atrás, pues, ya él había dicho que estaba todo perfectamente bien. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de decisión, charritos? Yo creo que es porque ya vio que las personas que le estaban pagando la nómina, pues nada más no levantan, van bien abajo en las encuestas y no hay manera, pues, de meter la mano. Porque, vean, nada más, él solito se está contradiciendo, como siempre, como también ya se expuso a Ciro Murayama. Hoy vamos a exponer a Lorenzo Córdoba. Y es que, vean, en esta participación del Seminario Permanente de Democracia y Elecciones en el Mundo, nos dice, En México, las elecciones y la democracia podrán convivir en un contexto de pandemia y recrearse exitosamente. Además de que su robusto sistema electoral permite afirmar con claridad y seguridad que no hay posibilidades de fraude. Esto lo dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que nos dice que la pandemia no nos ha detenido y no permitiremos que lo haga. En México, las elecciones y la democracia podrán convivir en este contexto y recrearse exitosamente. Pero aquí yo creo que estamos hablando de un virus diferente, de un mal diferente, porque no solamente se habla de esta pandemia, sino que se habla de este virus que se llama corrupción y que se practica por parte de quienes deberían de velar por los derechos y que uno de ellos, pues claramente, que es este señor de Lencho Córdoba. Porque justamente el 9 de mayo, él asegura que este 6 de junio se va a llevar uno de los procesos mejores cuidados, porque también sabemos que el presidente ha puesto demasiado por parte del gobierno federal, que es el cuidar a los candidatos ante estos riesgos que hemos visto. Y dice Córdoba, no hay fraude, las elecciones de 2021 habrán de ser no solo las más grandes, sino además las mejores elecciones y las más libres de nuestra historia, a 27 días de la jornada electoral. Aquí nos dice que asegura que estas elecciones son las más libres y destacó que el pasado viernes se comenzó con la distribución por parte de elementos de estas autoridades, 101.611.121 boletas electorales. Es decir, ya se estaba dando el material electoral para los funcionarios, para los candidatos, y de esta manera podríamos seguir con nuestro proceso. Y hoy resulta que a menos de una semana, pues quiere ya decir que no se puede, que las va a cancelar. ¿Cómo puede ser esto posible, charritos? Estamos viendo un claro atropello a los derechos y yo quiero saber ustedes qué opinan acerca de esta afirmación que hace Lorenzo Córdoba y que cabe resaltar, no le compete. Esto es competencia total y completamente del tribunal electoral y que no sé qué tiene que andar diciendo Lorenzo Córdoba cuando sabe que él no resuelve estas cosas. ¿Qué es lo que quiere crear? ¿Qué pretende? ¿Que no salgamos a votar? ¿Qué pretende? ¿Hacer el mismo un fraude? Pero bueno, charritos, esta es la información hasta el día de hoy. Yo me despido, soy Samara David. Acuérdense de darle like, de compartir y por supuesto nos vemos en el próximo video.